El Senador Díaz Pérez. Bueno, señor Presidente, gracias. Por supuesto, primero fijamos la posición que vamos a tener como bloque. Hemos compartido con Unidad Ciudadana un dictamen por minoría, donde de alguna forma expresamos, por supuesto, nuestro desacuerdo a través de alguno del articulado, exigiendo y pidiéndole al Gobierno Provincial que en principio se busque una fórmula resolutiva de compensar lo que va a ocurrir a partir de esta decisión. Pero imposible poder llegar a esa conclusión si no analizamos rápidamente desde un lugar, por supuesto, de defensa del usuario, del vecino, del bonaerense, de cada uno de los habitantes de nuestros municipios. Por supuesto que nosotros, tal cual lo expresó el Senador Deleu, también estamos compartiendo ese espíritu amplio, ese espíritu benefactor de buscar todas las fórmulas posibles para que el vecino de la provincia, el usuario, encuentre alivio, encuentre la posibilidad de descomprimir lo que está ocurriendo en el cotidiano con esta desgracia que se ha instalado en Argentina con esta catarata de un disparo tarifario. Digo, nosotros tenemos muy claro las dificultades que sufren todos los vecinos, somos vecinos de la provincia de Buenos Aires, tenemos familiares, amigos, participamos de instituciones donde escuchamos la queja cotidianamente, nos duele lo que ocurre desde la casa más humilde hasta el histórico y siempre solidario club de barrio que en esta oportunidad está teniendo una situación sumamente difícil y casi imposible de enfrentar, tal cual se escucha de boca de ellos. Y esto que digo no es para agregar tristeza, tragedia a la situación que se está pasando, ni siquiera echar un manto negro sobre la gobernabilidad en absoluto, entendemos que somos responsables, oficialismo y oposición de encontrar fórmulas que permitan aliviar esto. De cualquier manera, entendemos también que cortar el ovillo casi en un concepto demagógico tal cual lo ha expresado el Presidente porque es fácil desde esa situación echarle la culpa a las provincias y por consecuencia echarle la culpa a los municipios como que fuéramos los responsables de lo que dicta el número final de una tarifa. Entonces, el golpe es muy fuerte, ayer se ha visto quienes estuvieron viendo por lo menos en la televisión, la exposición de los diputados nacionales, no pude verla íntegramente, fue muy poquito, pero descarto que cada uno se habrá sacado las ganas para ver cómo en definitiva nosotros tenemos que buscar esta fórmula. Bueno, ha salido una media sanción, esperemos a ver qué pasa luego en el Senado Nacional, pero de alguna forma se expresó un sentir que tiene que ver con lo que le está doliendo a la gente. Además de eso, por experiencia personal, y comparto aquí con un montón de que han sido intendentes, senadores que pertenecen y comparten con sus municipios la conducción de cada una de las gestiones de sus municipalidades, digo, si bien, como se dijo aquí, bueno, pareciera que es poco lo que le vamos a facilitar al vecino, no es tanto lo que impacta, al municipio le complica seriamente la vida, seriamente la vida, y no nos vamos a confundir a la hora de saber que estamos perjudicando a través de esa eliminación práctica que se hace de esta tasa municipal dentro del recibo de la tarifa, digo, atrás de ese municipio están los vecinos, de alguna forma, ante presupuestos que ya están hechos, ya están programados, ya se han comprometido las partidas necesarias, digo, le hemos incorporado una gravedad mayor a cada uno de los municipios. Hay municipios que le significa aproximadamente el alumbrado público mucho más del 35%, que gracias a esta tarifa que estaba históricamente coordinada podía cubrirse, hoy quedan absolutamente expuestos, el intendente hoy ya está pensando a ver de dónde va a sacar esos recursos, no sé si está programado apagar la luz durante la noche, dejarla prendida de 19 a 20 y luego ayudar a los vecinos que vayan con linternas por la calle, lo digo también en un término casi de tragedia porque no es tan lejos lo que va a pasar de lo que estoy diciendo. Entonces, a la hora de tomar una responsabilidad seria, nosotros por supuesto que festejamos, pero no es porque ha sido un regalo, se ha charlado, se ha discutido, ha estado sobre la mesa de las discusiones y los acuerdos, el impuesto que hoy se va a coparticipar del juego de los tragamonedas ya estaba programado el año pasado, la verdad que lo esperábamos para este presupuesto que está en curso, lo esperábamos desde enero, no tiene que ver con esto, ya estaba desde antes, y la verdad que también, por supuesto, siempre festejamos en la época de los distintos gobernadores, cada vez que se pudo sacar algo de un aporte, recursos para los municipios siempre se festeja, porque es bueno recordar que nosotros en los municipios, los intendentes, se hacen cargo de un montón de servicios, atenciones, que seguramente no figuran en ninguna de las partidas, pero que tampoco lo cubrimos con el TSG o con el ABL o con los nombres que le fuimos poniendo, atender la atención primaria de la salud no figura en la constitución, correspondería a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia, no el de ahora, el de siempre, no estoy hablando solo de este gobierno, digo, los gobiernos locales, los intendentes, pagan con servicios, cosas que no se están cobrando en la magnitud de lo necesario, por lo tanto, aquí estamos agravando la situación, atendemos educación, un montón de municipios, no puedo justipreciar cuántos, pero atienden con educación, la educación inicial, jardines de infantes, las salitas de los barrios, unidades sanitarias, hospitales municipales, entonces, seguridad, ni que hablar cuánto aporta cada municipio en temas de seguridad, y encima le vamos a sacar ahora esta partida, por lo tanto, yo estoy a favor de que le beneficiemos, yo y todos estoy seguro, de que beneficiemos a los vecinos, achicándole al máximo posible, no se va a notar, porque han sido de a por miles los aumentos, y nosotros andamos ahí por el, como decía el senador Deleo recién, que vamos a andar alrededor del 13%, 14%, de una supuesta disminución, no se va a notar, pero sí se va a notar muy fuerte en el erario público municipal. Entonces, por supuesto que además de haber escuchado los devenires, las subidas y bajadas de las empresas, honestamente, creo que ninguna empresa en Argentina, de esta magnitud de las multinacionales que se han hecho cargo a partir de las privatizaciones, otro día analizaremos si estamos de acuerdo o no con lo que ocurrió, por supuesto, cada uno de nosotros ya tiene en su historia posiciones públicas, con lo que ocurrió en Argentina en tiempos de un neoliberalismo encubierto también, digo, más allá de no creerle a las empresas cuando lloran, he sido intendente y me venían a llorar a mí, Edesur en ese caso, no le creí nunca, siempre tuvieron ganancia, siempre le buscan la vuelta, y la verdad que el Estado Nacional, si no se ponen de acuerdo los legisladores nacionales para retocar en algo esas empresas, el destino va a ser siempre trágico para los vecinos y por ende para los gobiernos locales y provinciales. Por lo tanto, dentro de nuestras preocupaciones estaba, bueno, entendemos y vamos a acompañar a ver cómo le beneficiamos al vecino, pero le queremos pedir fuertemente al Presidente de la Nación, que en definitiva es quien nos ha propuesto esta idea tan, para mi gusto, demagógica, y por supuesto a la Gobernadora que rápidamente salió a encontrar una solución que para ella políticamente es útil, pero a los intendentes les va a complicar fuertemente la vida, que le encuentren la vuelta de compensar, ayudar, exigirle a las empresas que también hagan algún modelo de colaboración. Si aquí pasa en Senado, espero que nuestros pares de diputados puedan discutir alguna variante que obligue a la empresa, por lo menos en cuanto al alumbrado público, que considere lo que le va a pasar a cada uno de nuestros gobiernos locales, y que por supuesto le encuentren la vuelta a colaborar con esa gobernabilidad, que es la que probablemente, sin quererlo, estoy seguro, estamos provocando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Senador. Tiene la palabra el Senador Rubínez.